Hernán Solano, ministro de Deportes, destacó el apoyo que están dando a diferentes iniciativas en la zona sur del país. Indicó que esperan que se concreten los Juegos Indígenas en territorios como Rey Curré y Boruca. Precisó que durante una visita que hizo junto con el viceministro de Salud, Denis Angulo, al territorio indígena de Boruca de Buenos Aires, se reunió con la Asociación de Desarrollo Integral y conversaron sobre los avances para la constitución de la Asociación Deportiva Indígena y sus necesidades para la promoción del deporte y la recreación. Así como también se reunieron con el colectivo de jóvenes a cargo de los Juegos Ancestrales de Boruca, que se realizarán en el mes de marzo, donde el Instituto Costalicense del Deporte y la Recreación nos respaldará en cumplimiento de las acciones de inclusión. Los de Boruca van a hacer unos juegos, ellos, digamos, rescatar el tema de los juegos autóctonos, muy culturales. Yo quiero, mi asesora, digamos, que es una de mis asesoras, es una mujer birbirí, ella está impulsando la conformación de la Federación Deportiva de Pueblos Indígenas, y bueno, en Rey Curré ya hay una asociación que ya se constituyó, queremos que en Boruca también, queremos que en Salita también se haga, digamos, en todos los territorios indígenas para que puedan estar todos en esta conformación de la Federación. También espera apoyar el desarrollo del deporte del Remo Olímpico en el Golfo de Golfito, de la mano con la ciencia aplicada al deporte. En ese sentido, estuvo reunido en la Universidad de Costa Rica, sede de Golfito, donde estuvo la directora Georgina Morera y su equipo de trabajo del Departamento de Deporte, Arte y Recreación, además del alcalde, Elber Barrantes, con el fin de definir la ruta de acciones para el establecimiento de las condiciones necesarias para la práctica, desarrollo y la ciencia aplicada al deporte del Remo Olímpico y la promoción de los deportes acuáticos en la bahía de Golfito y el Golfo Dulce. Pero bueno, en la parte brunca ya también estamos involucrados, queremos impulsar mucho el Remo en Golfito, tenemos ahí el espacio adecuado que es el Golfo, idóneo para un deporte como este, es igual que el kayak, queremos hacer un gimnasio también en Puerto Jiménez y otro en Corredores, una pista atlética en Buenos Aires es parte del proceso en el que estamos trabajando. El ministro también visitó Pérez Celedón para darle seguimiento al proyecto de techado del gimnasio del polideportivo y conocer otras necesidades que se tienen.